¡Suscríbete al canal! Este se convierte en el hombre del día, se llama Eloy Pomar, es futbolista del Play de Gandía, pero precisamente vamos a hablar por otro asunto bien distinto. Se trata del jugador que junto con Francesc Borràs e Ismael, ex futbolistas, todos ellos del Club de Fútbol Gandía, han denunciado a la entidad Blanquiazul por impagos de la directiva que preside Jesús Endra con las nómidas pendientes respecto a la pasada temporada. Comenzamos Deportes con R, muchos asuntos en el día de hoy, pero efectivamente vamos a empezar con la noticia de la semana porque como apuntábamos, Eloy Pomar, también Francesc Borràs e Ismael han denunciado al Gandía en el juzgado de lo social de Valencia, ante los impagos por parte del Club de Fútbol Gandía de las nóminas correspondientes de la pasada temporada y que no han percibido. El caso es que el pasado lunes tuvo lugar un acto de conciliación en Valencia en el que debían de comparecer las tres partes. Por un lado los jugadores, un representante de AFE, porque es la Asociación de Futbolistas Españoles que apoyaba a estos tres jugadores que tenían nómina con el club de la pasada temporada, también se presentaron AFES, pero el que no se presentó fue, como ya es habitual, el Club de Fútbol Gandía a este acto de conciliación. Es por ello que estos tres futbolistas se han visto obligados a interponer esa denuncia contra el Gandía, contra los directivos, por esos impagos, por el incumplimiento de la Junta Directiva del Club de Fútbol Gandía. Hoy ha hablado en la cadena SER Eloy Pomar, efectivamente se ha rectificado con toda esta información que estamos contando a esta hora en Deportes con R. También desde el Grupo Radio Gandía nos hemos puesto en contacto con algunos de los responsables del Gandía. No hemos tenido suerte con las llamadas, pero en cualquier caso, esa es la noticia, el Gandía ahora mismo va a tener bloqueados de nuevo sus derechos federativos. Esto quiere decir que ahora mismo el club no puede fichar y de momento, bueno, pues ya nos conocemos esta historia, que es otra más, con la directiva de Jesús Endra, con José Luis Gomar y con compañía. El club sí, va a seguir compitiendo en la regional preferente, pero es una lástima que no tengamos la voz del club para contrastar la información porque, bueno, no descartamos que ya que ahora mismo en la ciudad se está hablando de la desaparición del Gandía, porque en el club de fútbol Gandía se están reuniendo para la fusión del club de fútbol Gandía, bueno, pues igual ya hasta incluso descartan estos dirigentes de presentarse a estos actos porque no tienen dinero para pagar a estos futbolistas y la verdad es que, bueno, pues está todo en el aire, además de ese futuro de la entidad blanquiazul. Pero ahora, como decíamos, vamos a ver lo que puede convertirse en la primera cursa indoor de Gandía. Vamos a ver imágenes de la 10K del Raval que se va a celebrar este viernes y os vamos a explicar por qué puede ser la primera cursa indoor del Raval el viernes a partir de las 11 y media de la mañana. Pues bien, nos lo va a contar en estos momentos Juan José Catalá, TOTED, que es miembro de la Asociación de Vecinos del Raval y uno de los responsables de la organización. Le escuchamos. Pido a cuestiones de los sponsors en que estaba la ciudad del transporte y el polígono mío, como es un día que abren todos los comercios, significaba un poco de jaleo pues encauzarlos por un circuito previo. Se optó al final por pasarlos por dentro de una nave que está vacía, que conecta perfectamente a los dos espacios y, en fin, allí dentro de la nave pues hay una banda de tambores, aproximadamente 22, que amenizarán el paso de los corredores. Es, pues ya digo, una cosa anecdótica pero también innovadora y que aprovecha para, en fin, para dar un poco de ambiente a la cursa. Bueno, pues ahí efectivamente estamos viendo los atletas del Café Max, del Atletismo Esafora, ahí estaba Xavi Blasco. Esta es la cursa del Raval de 2012. Ya queda menos salida calle Pellers. La prueba será el viernes a las 11 y media de la mañana. Se cerraban las inscripciones con más de 1.700 atletas. Eso sí, estamos hablando siempre en la prueba Reina. Más de 1.700 corredores que van a recorrer las principales calles del centro histórico. Estamos visitando la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós, el Palá Ducal, el Ayuntamiento, la calle Loreto, cerquita de nuestra emisora hermana de la cadena SER, cuatro puentes, Avenida de Alicante, el Puente de la Pasarela, el Puente de Hierro, donde pasaba el antiguo tren, Ferrocarril Gandía y también la Vinguda de la Paz, que es el puente, digamos, más nuevo y reciente de la asociación o, en este caso, de la zona del Raval. Pero antes, a primera hora de la mañana, van a comenzar las pruebas para las categorías inferiores, para los más pequeños, donde ya hay alrededor de 800 niños que están inscritos en esta Cursa del Raval, que va a ser todo un éxito y atención, porque el viernes ahí estaremos con una moto de Tele7 Safford. Vais a tener vuestro minuto de gloria en la tele la próxima semana. Vamos a grabar dentro del circuito a todos los corredores. Entonces, esperamos vuestro saludo, así que va a ser muy simpática la Cursa del Raval, por el hecho de que va a estar ahí la moto, de Deportes con R, así que no os lo perdáis, esa gran cita para el próximo viernes, aquí en la capital de la Safford. Y hoy es miércoles, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a abrir una de las secciones de la semana, estrenamos el equipo de la semana de Deportes con R. Y empezamos con la portería. Ahora, efectivamente, ahí vemos a Josep, que es el guardameta del Club Deportivo de Seraco, que volvió a ganar ese fin de semana, que va en segundo en la categoría. ¿Y por qué destacamos a Josep? Porque fue el hombre destacado del partido, porque el Seraco se quedó con inferioridad numérica, jugó con 10 hombres y Josep tuvo mucho trabajo durante el encuentro ante las intervenciones del equipo rival. Ahora sí, vamos a la defensa. Por la izquierda comenzamos por línea de cuatro, lateral derecho, Alberto Peiró, destacó como lateral derecho en el Portuarios con la victoria del Portu. También en el centro de la zaga, Iván Ferrer. Y por la izquierda destacamos a Garci, que es el lateral izquierdo del Tabernes. También destacamos a Cabe, el central de la Unión Deportiva Tabernes. Vamos ahora al centro del campo, empezamos por la banda derecha. Destacamos a Patsy, que fue el autor de la victoria del Playas de Gandía, con ese golazo en el último suspiro por la banda izquierda. Vicent Brines, que también marcó un gol de falta por parte del Tabernes. Y en el doble pivote destacan Vicent, que fue el autor de la victoria por el Seraco. Y Jordi, que también mojó en el Portuarios en el minuto 15. Y ahora sí, vamos al ataque. Destaca Edgar, es el jugador del Real de Gandía, que le marcó nueve goles al Sueca United en segunda regional, con esa goleada 0-3 de victoria, decíamos, del Real de Gandía, en el campo del Sueca United. Y también destacamos a Xavi Torres, que marcó dos tantos con la Unión Deportiva Tabernes, y que efectivamente fue el hombre destacado del equipo de Diego Miñana, que está en lo más alto de la clasificación, al acecho de la zona de promoción de ascenso. Bueno, y nosotros nos marchamos poniendo el punto final a esta edición de miércoles. Recordad que todos estos reportajes los podéis ver en las redes sociales t7safor.com y también, bueno, en este caso, Deportes T7 Safor, perdón, y en www.tl7safor.com, que es la página web de T7. Ahí vais a encontrar los resúmenes de todos nuestros programas y todos los reportajes de la semana. Mañana volveremos, será la última cita de la semana y con muchas más sorpresas aquí en T7. ¡F42! ¡Fish! 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 ¡Suscríbete!